¡Atención! ¡Mira el corazón! ¡Se va a subir! Realmente arrancó nomás la Copa América en suelo chileno y como no podía ser de otra manera, del otro lado de la cordillera se asomó el payaso Crosti trasandino. Nos referimos al tal Eduardo Bombayete, este a quien al parecer no le caemos muy bien los argentinos. El entrenador de Ecuador le preguntan ¿Quién es un argentino? ¡Ahí le toma Messi! ¡Va Messi! ¡Messi por tomando! ¡Le sale absolutamente Alves! La gran mayoría son argentinos. El mundo del fútbol es de los argentinos. ¡Ahí lo tiene Marabona! ¡Lo marcan dos! ¡Viste la pelota Marabona! ¡Arranca por la brecha del seño del fútbol mundial! Los empresarios todos son argentinos. Para entrar en ese mundo es imposible. El único que los derrota a todos soy yo. ¡Ay lo tenés al perro tudo! No hay ningún periodista como yo. No hay ningún actor como yo. No hay ningún humorista como yo. No hay ninguno en personalidad como yo. Yo les reviento la cabeza. Están atormentados. Lo único que nos pueden sacar es que no tenemos copas en nuestras vitrinas. Yo diría así que el 80% de las copas de ellos la ganaron con droga. Gol, gol, gol. Ellos lo saben, pero se hacen los hueones. ¡Vamos para allá! ¡Argentinos matanés! Yo no quiero tener la vitina como Racing, hueón. Como independiente. Yo no quiero ganar la Copa del Mundo a 76 sin hacerle el doping a Maradona. Creo que se equivocó. Creo, creo. 86, 86. Yo no quiero levantar la Copa de Andrés Agassi con un pichicateado de todos los partidos. No vale eso. ¿Qué? Le pego un martillazo. Me gusta ganar bien. Si no, no, no va. Fueron los otros mejores. Sin trampa. ¡Vamos, chiquito Romero! Ganó Chile, ganó 2 a 0. Frente a Ecuador. Polémico, penal. Polémico, penal. Me gusta ganar bien. Que cobra Néstor Pitana. En perjuicio de Arturo Vidal. Cuando a Chile se le complicaba. Sin trampa. Ustedes son muy malos. Pero muy malos. Y mientras el agitador enemigo de todo lo argentino nos daba con un caño y realzaba las virtudes del paraíso donde le tocó nacer, parece que en las calles se vivía de otra manera la fiesta organizada por las autoridades chilenas con la complicidad de la Conmebol y todo lo que eso implica hoy en día, ¿viste? Y somos el mejor país de Latinoamérica. ¿Y qué? ¿En qué otro lado vivir mejor que acá, weón? ¿Se vienen todos los extranjeros a vivir para acá, weón? Digo, hey, quiero saber, para ahí, adelante, para ahí. Mucho intenta con el fútbol de generar pan y circo, ¿cierto? De aquí no está pasando nada, toda alegría, toda felicidad. La Copa América en Chile va también a ser una oportunidad para muchos movimientos sociales de poder visibilizar su demanda. La universidad sigue en pie de lucha y ahora se han sumado los estudiantes secundarios que ayer hicieron una marcha multitudinaria y hoy hicieron otra. Le tiraban pelotazos a los carabineros que prendieron los carros hidrantes. Hacían seis grados y entraron a tirar agua, te digo, para estudiantes secundarios eran... Los estudiantes siguen cortando líneas fundamentales de Santiago de Chile. Hoy a la mañana Santiago fue un caos porque cortaron directamente una línea de subte de los estudiantes y ayer estuvieron protestando en las afueras del estadio. Venezuela no existe, Perú no existe, Jamaica no existe, Ecuador existe, Colombia existe, Chile existe, Argentina, Messi, Argentina, Messi, Argentina, Messi, Argentina, Messi. ¡Hasta luego, chico, se despide, el mejor, el gurú, el invitado, pero jamás igualado! Sí, si en algún momento el Tata Martino piensa motivar a los muchachos de la selección con alguno de esos videitos que están de moda, por favor que alguien le arrime material de este impresentable. Y te lo pido por lo que más quieras, Messi. Hacé que se meta cada una de sus infortunadas palabras bien en el... ¡Gracias!